Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y en esta segunda parte sobre crear una arquitectura con MVVM vamos a integrar Corrutinas, Retrofit y Clean Architecture Vale, lo primero, chapó, ¿vale señores? Yo dije lo de los 100 likes para alargar un poco la segunda parte ya habéis ido rapidísimo, ¿vale? Entonces, bueno, me quedé un poquito atrás pero muchas gracias porque sé que está molando, que os está molando todo esto así que voy a intentar dedicarle un poquito más de tiempo aparte del directo que voy a empezar a hacer los domingos en Twitch para crear una aplicación desde cero para tu primera entrevista de trabajo Pero vamos al lío porque tenemos un montón de cosas que ver hoy En esta segunda parte vamos a meter Retrofit con Corrutinas y vamos a tocar un poquito de Clean Architecture, ¿vale? No me quiero ir por las ramas con ninguno de estos aspectos porque para empezar, Retrofit tienes el vídeo aquí arriba y para Clean Architecture tendría que hacer un vídeo mucho más largo, ¿vale? Pero simplemente para que se te quede en la cabeza ¿Qué es Clean Architecture? A diferencia de MVVM, ¿vale? Que es un patrón de arquitectura Clean Architecture es como una meta-arquitectura, ¿vale? Que podemos integrar con cualquiera de nuestras arquitecturas Ahora mismo en pantalla estarás viendo un pequeño esquema, ¿vale? Pero básicamente la idea de esto de Clean Architecture aunque obviamente cada uno lo puede aplicar como quiera porque son como ideas La gracia de esto es separar toda la información en estas pequeñas capas Es decir, lo de fuera sabe lo que hay dentro pero lo de dentro no sabe lo que hay más dentro Así, si por ejemplo, quisiéramos hacer luego esta aplicación en iOS solo tendríamos que rehacer el círculo exterior ya que toda la lógica de negocio está en el interior y se mantendría pura Pero vamos a ir al lío, ¿vale? Lo primero, tenemos el proyecto que usamos en el capítulo anterior y si no has visto el capítulo anterior aquí sí que vas a tener que dar un paso atrás, ¿vale? Lo tienes aquí arriba Ya que pues montamos un poquito de codiguito, ¿vale? Ya, bueno, ya tiene su cosita, ¿vale? Tenemos el Model View y el View Model que esto lo vamos a complicar un poquito más hoy Lo siguiente es que recuerdes que tenemos el Code Provider, ¿vale? Que esto nos daba las citas como por ejemplo que te suscribas si no lo has hecho ya Pero bueno, esto va a cambiar ahora, ¿vale? Porque aunque esto mola, no lo queremos localmente lo queremos en un servicio REST Es decir, en un backend, hacer una petición y demás Así que para que puedas hacer esto bien he creado un pequeño JSON online, ¿vale? A través de Firebase Porque bueno, aunque todavía no lo sepas con Firebase puedes luego crear JSON y toda esta mierda, ¿vale? Pero lo importante es que ya si accedes a este endpoint de aquí que lo tendrás por escrito en cursocodling.com como siempre, como todo este artículo, ¿vale? Lo vas a tener en la descripción Pero lo importante es que te fijes que tiene la misma arquitectura Es decir, un autor, que en este caso es el anónimo y la quote, ¿vale? Ahora mismo solo tengo dos pero para cuando salga este vídeo ya estarán todas subidas Y la gracia de esto es que puedo ir metiendo más a lo largo del tiempo y tú no tendrás que actualizar la app para mostrar esas nuevas citas Y recordemos que si yo ejecuto la app teníamos esto, ¿vale? Una pantalla que si pulsaba pues mostraba una cita aleatoria ¿Vale? No sale la mía ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, eso Así que como ya te comenté antes lo primero que vamos a hacer es implementar retrofit y para ello vamos a necesitar unas librerías También te vuelvo a recordar ya por última vez que si no has visto mi vídeo sobre retrofit mi vídeo o mi artículo ya sabes que están por escrito y por vídeo lo vas a tener en la descripción ya que voy a ir un poquito más rápido esta vez porque hay mucho que abarcar y no quiero repetirme en las mismas explicaciones Así que lo primero lo primerísimo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a poner la vista de Android y vamos a ir al manifest porque esto siempre se nos olvida, ¿vale? Vamos a meter un permiso de internet ya que obviamente vamos a acceder a internet También te recomiendo que si ya tenías la primera parte hecha desinstales la aplicación porque cuando pones el permiso de internet muchas veces la aplicación se queda un poquito tonta y para que vuelva a arrancarte hay que desinstalarla Ahora bien, vamos a ir al Build Gradle y vamos a añadir las dependencias que necesitamos Recuerda que teníamos Fragment, Activity, ViewModel y LiveData, ¿vale? Y vamos a meter retrofit Yo las pego, ¿vale? Que ya las tenía guardadas y obviamente estoy metiendo retrofit y JSON Converter Esto ya os lo sabéis del vídeo de retrofit pero también tenemos que meter Corrutinas Y la implementación, pues, va a ser esta de aquí No te preocupes por parar el vídeo para intentar coger estas librerías, ¿vale? Ya sabes que las tienes por escrito en cursocodlin.com Y sincronizamos Ahora sí empieza la fiesta de los directorios porque vamos a crear uno nuevo llamado Core, ¿vale? El Core va a contener toda esa información o toda esa ayuda que podemos usar a lo largo de todo nuestro proyecto Por ejemplo, las funciones de extensión que ya conocerás Si no las conoces, obviamente tienes el vídeo aquí y todo ese tipo de información Por ejemplo, yo voy a crear un nuevo fichero que va a ser un objeto y lo voy a llamar retrofit helper y vamos a instanciar retrofit desde aquí desde una función de aquí ¿Por qué un objeto? Porque como quiero acceder al contenido o hago esto o me hago una clase con un companion object y demás y me pareció la forma más limpia, la verdad Así que voy a hacer un fan aquí un get retrofit y esto me va a devolver un objeto retrofit Abrimos llaves como siempre y vamos a retornar un retrofit.builder Abrimos paréntesis como siempre y vamos a meter la base URL La base URL es la ruta fija, ¿vale? de nuestro endpoint que va a ser este troncho de aquí Sí, esto, ¿vale? Así Y así Que lo copie mal Vamos a quitar esto por aquí que también me molesta y esto, ¿vale? Y lo dicho No te preocupes porque todo esto lo va a tener por escrito Venga, seguimos Metemos el add converter factory y usamos el json converter factory.create Seguimos, punto y añadimos el build Esta es básicamente la configuración de retrofit, ¿vale? Así es muy sencillo Así que ya nos vamos a olvidar de esto por un rato Y ahora vamos a seguir ordenando nuestro proyecto, ¿vale? Con los directorios Porque ya sabéis que vamos a implementar el MVVM pero también con esa clean architecture, ¿vale? Lo vamos a fusionar para hacer un proyecto de la hostia Entonces Si recuerdas el circulito La parte más exterior es básicamente el framework y la UI, ¿vale? Así que vamos a crear un paquete nuevo llamado UI, ¿vale? Hay gente que lo llama presentation también Pero como ya digo no hay nada fijo, ¿vale? Son simplemente opciones que te dan y tú las implementas como mejor pienses y yo creo que así es la mejor forma Y dentro de la UI llevará la view y el view model Así que copio estos dos Los selecciono, perdón Y los arrastro Selecciono la primera opción y me va a decir que los refactorice Le damos OK Una vez te haya cargado Si no se te revienta el ordenador como me acaba de pasar a mí Tendrás los directorios así, ¿vale? Así que vamos a seguir organizando un poquito el proyecto Nuestra siguiente capa será el dominio El dominio se encargará de esa lógica de negocio Y aunque todavía no tenemos nada vamos a crear un directorio nuevo y lo vamos a llamar domain, ¿vale? Dominio Y por último vamos a crear otra carpeta Lo vamos a llamar data Y el modelo, ¿vale? Que es parte de data Lo vamos a meter aquí Le damos OK Por favor, no revientes otra vez Y ha funcionado Genial Lo tenemos por aquí, ¿vale? Otra cosa que debemos recordar es que vamos a usar este modelo, ¿vale? De respuesta de retrofit Es decir, la información que recuperemos de retrofit la vamos a convertir en este modelo de datos Y si por algún caso los parámetros no se llaman igual no va a funcionar Es decir, que si se llamasen distinto tendríamos que hacer el típico SerializedName Abrimos paréntesis y entre comillas ponemos el nombre que vamos a recibir de backend En este caso va a ser el mismo Pero lo vamos a dejar, ¿vale? Para tenerlo de recordatorio Ya que nunca está mal acordarse estas cositas, ¿vale? Reformate un poco el código Y quito esto de aquí, ¿vale? Genial, así queda También te digo que, por ejemplo por cada capa de estas, ¿vale? Entre data, dominio y UI debería haber un modelo de datos distinto Es decir, uno para data, uno para domain y otro para UI Y a través de un mapper ir pasándolos y convirtiéndolos Eso a día de hoy para este proyecto no lo veo necesario, ¿vale? Pero lo podemos implementar en el futuro si os interesa saber cómo hacer esos mapeadores Pero bueno, lo dicho Vamos paso a paso que hay mucho que aprender Ahora vamos a seguir configurando la llamada a retrofit ¿Vale? Para este capítulo vamos a coger todas esas quotes, ¿vale? Vamos a coger todas esas citas y las vamos a almacenar en memoria ¿Vale? Y así, a partir de ahí las siguientes llamadas recogeremos de memoria una de esas frases aleatoriamente En siguientes partes lo que haremos será una vez recuperada la información de Firebase o de nuestra base de datos online lo cogeremos y lo guardaremos localmente en Room o en Shared Preference ¿Vale? y montaremos un sistema de cacheo pero eso será para tercera o cuarta parte dependiendo cómo vaya este Así que vamos a trabajar con la capa de Data ¿Vale? Que es donde vamos a recuperar esa información de Backend Obviamente, pues lo dicho ¿No? Aquí podemos recuperar la información a través de base de datos local o a través de Retrofit o a través de Firebase ¿Vale? Lo que sea En este caso va a ser a través de Internet Así que vamos a crear otro directorio llamado Network Aquí lo primero que vamos a hacer será crear una interfaz para terminar de configurar ¿Vale? Ese proceso de Firebase Es decir hacer esa llamada REST Así que en Interfaces y lo vamos a llamar Quote API Client ¿Vale? Si te fijas a partir de ahora voy a usar una nomenclatura muy específica para cada una de las capas o cada una de los directorios porque es mucho más fácil entenderlo así y creo que te puede ayudar mucho ¿Vale? Así que si esto te ayuda úsalo así Yo voy a seleccionar mi interfaz y voy a crear una función de tipo get ¿Vale? Va a ser una función tipo get y recuerda que teníamos el base name que era todo esto pues nos queda poner el resto que es .json No es lo más bonito pero tienes llamadas ilimitadas y gratis ¿Vale? Que ahora mismo es lo que te interesará Así que abro comillas pongo .json y listo Ahora sí vamos a crear una función suspendida ¿Vale? Porque vamos a usar corrutinas recuérdalo y lo vamos a llamar getAllQuotes y esto nos va a devolver un response que va a ser una lista de quote model ¿Por qué una lista? Porque si te fijas ¿Vale? Cada quote es un objeto ¿Vale? Y vamos a tener muchos objetos así que tiene que ser un listado Si no pusieras lista te daría un error cuando lances la aplicación Pero claro ahora mismo nadie está llamando esto ¿No? ¿Dónde vamos a llamar a esta función? Pues dentro de network también y ya verás el por qué vamos a crear otra clase y lo vamos a llamar quote service y va a ser una clase ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí deberíamos tener un repositorio que todavía no hemos creado que cuando se le pida que nos dé las citas ese repositorio tendrá que decir ¿Vale? ¿De dónde la saco? ¿La saco de base de datos o la saco de internet? ¿Vale? Eso lo decidirá el propio repositorio y si por ejemplo lo va a hacer a internet llamará a la clase quote service ¿Vale? Y todas las llamadas serán desde aquí ¿Y por qué? Porque si en el futuro por ejemplo cambiamos retrofit y ponemos firebase o cambiamos los endpoint o lo que sea solo vamos a tener que tocar esta clase y el resto del proyecto no tendrá ni idea de lo que hay aquí ni de lo que deje de haber ¿Vale? Él solo va a saber que siempre que llame a una función de aquí le va a devolver un servicio de internet y esto es uno de los principios solid pero que no voy a meter ahora en ello porque si no nos volvemos locos Así que vamos a empezar creando una variable llamada retrofit y esto va a ser igual a nuestro retrofit helper que creamos antes punto get retrofit ¿Vale? Esto nos va a devolver retrofit para ahora poder crear una función suspendida porque usamos corrutina que se llame get quote ponemos dos puntos y esto nos va a devolver pues una lista de quote model y ya pues abrimos llave Normalmente lo que haríamos ahora sería decir por ejemplo val response es igual a retrofit punto create quote apiclient dos puntos dos puntos class java punto get all quotes ¿Vale? Dame todas las citas y esto me devolvería un response de una lista de quotes El primer problema bueno aparte de esto que me tiene nervioso ahora el primer problema de verdad ahora es que si yo pongo response punto body me va a devolver una lista de quote model nulable es decir que puede que exista o puede que me devuelva un null Este es uno de los beneficios de Kotlin que nos permite controlar los nulos entonces vamos a hacer por ejemplo que lo que deberíamos retornar ¿Vale? sea response body fíjate que ahora me dice que no puede porque puede ser nulo pero podemos usar el operador Elvis para decir si esto es nulo devuelve una lista vacía y esto sería perfecto ¿Vale? pero vamos a trabajar con corrutinas con corrutinas que no se ejecuten en el hilo principal recuerda el hilo principal de una aplicación es el que carga toda la vista ¿Vale? entonces tenemos que quitarle responsabilidades y una de ellas es la llamada al servidor ya sea a backend o a nuestra base de datos así que para ello en vez de retornar esto directamente todo esto se va a ejecutar ¿Vale? y ponemos return with context y le ponemos el dispatcher de corrutinas este de aquí ¿Vale? punto io y ahora sí entre estas llaves metemos esto de aquí formateamos y lo que está haciendo esto básicamente es ejecutar toda esta llamada en un hilo secundario para no saturar la interfaz del usuario ¿Vale? el hilo principal y cuando esto esté cargado pues se lo devolverá a quien llame esto pero estamos en las mismas ahora mismo nadie llama al getQuotes ¿Vale? así que volvemos a abrir el proyecto y fíjate que ahora fuera de network vamos a crear ahora sí nuestro repositorio esta clase será la encargada de gestionar pues eso si accedemos a la parte de network si accedemos a la parte de database o de lo que queramos ¿Vale? por ejemplo este quote provider podría ser nuestra base de datos local y entonces podríamos crear un directorio llamado aquí database y meter esta clase ¿Vale? pero esta bueno la vamos a dejar ahí por ahora porque le vamos a dar un uso especial al final dentro de este repositorio vamos a crear una variable privada llamamos la api ¿Vale? porque es la parte de servidor de backend y esto simplemente va a ser el quote service también te digo que no le hagas mucho caso a estas partes así de inicializando variables porque dentro de muy poco voy a coger dagger hilt y vamos a meter inyección de dependencias a todo el proyecto ¿Vale? entonces todo esto va a volar pero seguimos por aquí súper rápido ponemos suspend fun y get all quotes porque esta sí va a ser la clase a la que yo llame para que me devuelva las citas y esta clase pues gestionaría lo dicho ¿No? a base de datos o a retrofit a un backend obviamente pues ahora mismo va a ser poco porque solo tenemos retrofit ¿Vale? esto va a revolver un quote model una lista ¿Vale? fíjate y por ahora simplemente digo que val response es igual a api punto get quotes y retornaría la respuesta ¿Vale? lo podría hacer todo en la misma línea pero no quiero por algo ya que en esta segunda parte como vamos a hacer una única llamada al servidor la primera vez que entramos en la aplicación vamos a coger esos modelos de datos y los vamos a guardar en memoria ¿Vale? entonces nuestro repositorio se encargará de hacer eso como si fuera una pequeña base de datos por lo menos para esta segunda parte ¿Y dónde lo vamos a guardar? Pues en nuestro quote provider obviamente ahora mismo no podemos porque si clicamos en él tenemos esto de aquí así que vamos a limpiarlo bastante para empezar voy a coger todo esto todo esto todo esto todo esto y se nos va y esto creo que también lo podemos borrar desde ya ¿Vale? entonces simplemente vamos a tener una variable porque va a cambiar quotes ¿Vale? en plural y esto va a ser una lista de quote model que por ahora lo inicializamos como una lista vacía ¿Vale? es decir al principio no hay objeto es decir es una lista vacía pero la primera vez la primera que yo llame al repositorio va a llamar al service este service va a ser una llamada a nuestro API client va a recuperar ese listado de quotes se los devolverá al service y el service se los devolverá al repositorio y el repositorio ahora le dirá al quote provider punto que las quotes actuales son el response y ahora si lo retorno ¿Vale? es decir primera línea fíjate que es una corrutina ¿Vale? llamo al backend recupero las citas segunda línea a mi quote provider que en este capítulo va a actuar como una pequeña base de datos ¿Vale? almacenando en memoria obviamente a esta variable le voy a meter la respuesta del servidor y luego devuelvo la respuesta y hasta aquí lo que es la parte data la tenemos terminada por lo menos en esta segunda parte pero claro mírame el directorio domain míralo al pobre está solo no tiene amigos ¿Vale? vamos a darle un poquito de amor y vamos a meternos de lleno con el dominio el dominio como digo sería la lógica de negocio ¿Vale? es decir el dominio básicamente se quedaría igual en la aplicación de Android que de iOS ¿Vale? obviamente cada uno en su lenguaje por ejemplo pero eso contiene toda esa lógica de negocio por ejemplo si yo voy a necesitar recuperar una cita y luego recuperar una aleatoria pues haremos casos de uso que hagan esas cosas ¿Vale? y aquí llegan pues eso mismo los casos de uso o Interactor ¿Vale? puede que lo hayas escuchado de alguno de esos modos caso de uso Interactor ¿Te suena? si no da igual ¿Vale? porque vamos hoy a fondo con ello un caso de uso ¿Vale? a mí me gusta llamar los casos de uso antes lo llamaba Interactor y me he pasado al team caso de uso ¿Vale? así que un caso de uso será el encargado de realizar una única acción ¿Vale? o por lo menos yo lo veo así es decir si queremos pasarle a la UI por ejemplo el listado entero de quotes tendremos un caso de uso que llame al repositorio pero luego si queremos una cita aleatoria por ejemplo tendremos un caso de uso específico para eso es decir ese caso de uso llamaría al repositorio recuperaría todas generaría un número random y lo devolvería pero bueno esto no se aprende escuchándome a mí darte el coñazo esto se aprende programando así que vamos al lío y en domain vamos a crear una nueva clase y la llamaremos get quotes use case ¿Vale? yo por ejemplo lo de caso de uso al final no lo pongo pero creo que para empezar te puede ser un poquito claro para que lo vayas entendiendo o por lo menos vayas organizándote la cabeza porque te estoy dando aquí una chapa gigante y es normal que te hagas un lío ¿Vale? así que pulsamos enter y vamos a darle caña nuestros casos de uso o la gran mayoría tendrán pues el repositorio obviamente esto lo acabaremos inyectando ¿Vale? pero lo dicho paso a paso ahora fíjate que en vez de crear una función normal voy a crear algo que es un poquito loco pero queda genial ¿Vale? tú primero mira y luego explico ponemos suspend operator fan y lo tengo que llamar invoke ¿Vale? es decir si yo por ejemplo creo una instancia de esta clase ¿Vale? imagínate aquí fuera yo que sé imagínate tengo otra clase ¿Vale? y quiero hacer una instancia de esto yo puedo hacer val get quotes por ejemplo esto es igual a get quotes ¿Vale? pero si quiero llamar a esta función que estoy creando solo tendría que hacer get quotes con paréntesis y automáticamente estaría llamando aquí ¿Vale? es decir no tengo que decir por ejemplo punto mi método tal 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 no lo dejamos más pro ¿Vale? esto queda genial y yo lo uso siempre a nivel profesional siempre así que esto siempre debería retornar lo que le está pidiendo el caso de uso ¿Vale? el nombre del caso de uso básicamente dame las quotes pues yo te devuelvo las quotes hacemos así y vamos a devolver una lista de quotes y va a ser nulable ¿Por qué? porque si por ejemplo hacemos la llamada al servidor y falla y nos devuelve un nulo o lo que sea ¿Vale? vamos a intentar tener esto para asegurarnos de que no explote no reviente nuestra app así que ponemos llave y simplemente vamos a retornar pues al repositorio punto get all quotes es decir nuestra parte de UI ¿Vale? el view model en este caso tendrá los casos de uso que vaya a necesitar este caso de uso por ejemplo solo necesitaría recuperar de data no sabe de dónde de data ¿Vale? recuperar los quotes entonces llamo a mi repositorio y lo devuelvo y obviamente esto lo podemos dejar más bonito haciendo así borrando todo esto y poniendo un igual ¿Vale? pero que cosa tan bonita joder ahora si vamos a empezar a tocar parte de UI ¿Vale? y lo primero que vamos a hacer será cerrar todo 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 esto y bueno voy a dejar esto abierto ¿Vale? que es lo último que hemos tocado y en nuestra view vamos a abrir el main activity voy a cerrar esto para tener un poquito más de espacio y como lo primero que tenemos que hacer al iniciar la app será recuperar esas citas para guardarlas ya en nuestra memoria vamos a llamar a nuestro view model ¿Vale? recordad que era quote view model y vamos a crear una función llamada on create ¿Vale? como esta pero para el view model obviamente me dice que no existe ¿Vale? yo pulso opción enter crear función ¿Vale? o la puedes crear directamente ya en el quote view model y una vez creada vamos a ver varias cosas para empezar que esto está rojo porque recuerda que nos cargamos esta función ¿Vale? así que vamos a comentar este método por ahora porque lo vamos a tocar más adelante este como es el método on create y debería ser el primero en llamarse yo lo voy a poner aquí delante ¿Vale? simplemente por mi talk y vamos a borrar esto porque vamos a darle candela entonces ¿Qué tenemos que hacer en este método? en este método vamos a tener que hacer la llamada a nuestro caso de uso para que este nos devuelva todas las quotes y almacene en memoria esas quotes que recibe ¿Vale? entonces obviamente aquí vamos a necesitar nuestro caso de uso que lo vamos a llamar get quotes use case ¿Vale? y esto es igual a get quotes use case pero fíjate ¿Vale? que la función original es suspend ¿Vale? una corrutina entonces ¿Cómo vamos a hacer aquí ¿Vale? nuestro view model para llamar a esa corrutina pues la propia librería de view model nos trae algo súper cómodo que es el view model scope ¿Vale? este view model nos permite crear una corrutina que se controla automáticamente es decir si has trabajado con corrutinas por ejemplo en MVP en arquitectura MVP sabes que por ejemplo si esa actividad muere tienes que parar esa corrutina para evitar que te crasee aquí no ¿Vale? esto nos lo va a simplificar todo muchísimo solo ponemos view model scope punto launch y simplemente pues hacemos lo que necesitemos de nuestras corrutinas aquí por ejemplo yo a mi result variable result que acabo de crear voy a llamar al get quotes use case y paréntesis ¿Vale? es decir esto va a llamar al caso de uso que el caso de uso va a llamar al repositorio que el repositorio verá de dónde sacar la información en este caso es en el API y nuestro servicio llamará a retrofit para devolvernos el listado de quotes seguramente te acabas de decir ¿Pero por qué estoy haciendo tantas clases? pues porque esto es un proyecto de una sola actividad pero cuando empiezas a trabajar a nivel profesional vas a ver que esto es imprescindible porque si no no hay quien pueda controlar toda esta locura de código y recuerda que esto era nulo ¿Vale? es decir que puede que no esté o puede que sea vacío incluso así que vamos a crear un if y vamos a decirle si result punto is null o empty ¿Vale? y una exclamación al principio va a ser lo contrario si no es nulo y no es vacío ¿Qué vamos a hacer aquí? pues a nuestro live data del quote model ¿Vale? que esta es la que pone las citas en la interfaz del usuario le vamos a decir punto post value y result por ejemplo ¿Vale? esto tampoco es lo mejor pero le vamos a decir si hay un listado de quote model después de hacer esta llamada y no es ni nulo ni vacío coge la primera y ponla ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para que cuando iniciemos la aplicación no se quede la pantalla simplemente violeta como pasaba antes para que lo veas mejor vamos a ejecutar la aplicación en nuestro emulador y te recuerdo lo mismo que siempre suscríbete por favor si quieres una tercera parte suscríbete y dale un poquito de amor a esto ¿Vale? porque llevo por ejemplo una hora grabando me quedará otra media hora y es un coñazo ¿Vale? así que ya sabes tu like me ayuda muchísimo y fíjate ahora muy rápido muy rápido muy rápido ¿Viste? se ha quedado como un par de segundos recuperando esa información del servidor ¿Vale? esto funciona acaba de hacer una llamada a nuestro backend el problema es que se queda raro porque se queda como un par de segundos ahí que estamos haciendo ¿No? entonces es súper importante darle feedback al usuario que no piense nunca que la aplicación está bloqueada ¿Y cómo podemos hacer eso? pues vamos a meter un progress bar antes de continuar vamos al main activity y en el main activity binding ¿Vale? recuerda que esto es la parte visual de nuestra aplicación que ahora mismo solo tendría el text view y la cita ponemos modo split y aquí abajo vamos a crear un nuevo componente llamado progress bar que sea grab content y grab content ¿Vale? es este circulito y lo vamos a alinear en el centro top to top of parent ¿Oh! ¿Qué estás haciendo Ari? ¿Qué es esto tan raro? se llaman constry layout y si no sabes cómo se usan tienes otro video aquí arriba porque yo te doy toda la información que necesitas ¿Vale? así que vamos a seguir y ponemos un botón to button of parent con un start to start of parent con su end to end of parent y cerramos y esto lo vamos a llamar id progress este componente básicamente es un círculo que gira ¿Vale? y normalmente se inicia con una visibilidad de gone invisible porque la visibilidad de este componente la controlaremos nosotros siempre para ello vamos a volver al view model y vamos a crear un nuevo live data ese live data se va a llamar is loading y esto es igual a mutable live data de un boolean ¿Por qué? porque este boolean ¿Vale? nos falta esto de aquí este boolean será el que muestre u oculte ese progress bar ¿Pero cómo hacemos eso? Pues muy fácil en el activity fíjate que tenemos ya este ejemplo de cómo es el patrón observable a través de un live data pues hacemos lo mismo coplight model is loading observe le ponemos this observe y aquí simplemente ponemos que binding.progress.isvisible es igual a importamos perdón y ahora sí es igual a it ¿Vale? al boolean que contiene ese live data ¿Por qué? porque ahora yo en mi view model simplemente puedo hacer cosas como oh vamos a hacer una llamada al servidor pues is loading punto post value a true es decir como voy a hacer algo que va a tardar pongo mi live data a true y esto automáticamente va a mostrar un progress bar y cuando termine pues hacemos lo mismo pero lo ponemos a false esto tiene un problema ¿Vale? que si por algún casual la primera llamada al servidor falla nunca se va a ir este círculo porque está dentro de esta comprobación ¿Vale? pero vamos a dejarlo así por ahora porque podemos poner pantallas de refresco y demás ¿Vale? volvemos a ejecutar a ver cómo queda y fíjate porque hay que estar muy atento pero progress bar progress bar y desaparece esto ya empieza a tener mejor pinta ¿Eh? retrofit con rutinas clean architecture mvvm y todo lo que nos puto queda esta segunda parte está casi casi terminada pero obviamente si hago clic no pasa nada porque tenemos esta función comentada entonces piensa con todo lo que te he explicado hasta ahora ¿Qué crees que deberíamos hacer aquí? exactamente un caso de uso si dijiste otra cosa pues no lo puedo saber así que vamos a darle un poquito de caña a esto ¿Vale? y ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? pues obviamente mostrar el loading ¿Vale? aunque esto debería ser ultra ultra rápido por si acaso lo ponemos y al final de todo lo ocultamos voy a borrar esto de aquí que ya no lo vamos a usar y aquí lo que habría que hacer es llamar a un caso de uso nuevo que nos devuelva una cita random así que vamos a proyecto dominio botón derecho new codlin class y lo vamos a llamar get random quote use case enter y ahora ya quitamos esto aquí aquí un poquito de lo anterior ¿Vale? private val repositorio es igual a quote repositorio y operator fan invoke fíjate fíjate que ahora no es una corrutina ¿Vale? y no es una corrutina porque lo tenemos almacenado en memoria cuando pasemos a base de datos si meteremos corrutina pero por ahora calma y esto que nos va a devolver esta vez si que nos va a devolver una única quote view model y decimos que es nulable para lavarnos las manos es decir ups por si acá revísalo luego en el view model aquí lo que tengo que hacer es recuperar todos los quotes posibles y luego generar un número random para sacar uno del listado ¿Vale? así que en nuestro repositorio llamamos otra vez al get all quotes pero obviamente si hacemos esto no solo vamos a necesitar que sea una corrutina como que también haría la llamada al servidor porque todavía no lo tenemos controlado y para no alargar mucho más este vídeo en vez de hacer esta llamada que sería lo correcto y que haremos en la siguiente parte vamos a borrar esto de aquí y vamos a crear una variable quotes que esto es igual a quote provider punto quotes ¿Vale? recuerda que aquí es donde estaban almacenadas las citas que sacábamos de internet y si no hay si no se han guardado pase lo que pase siempre devolverá un empty ¿Vale? así que no hay problema ahora tengo que comprobar si quotes punto is null of empty ¿Vale? si no es nulo ni vacío con la exclamación delante pues retornaríamos un objeto de este listado ¿Vale? de quotes por ejemplo yo que sé la posición 3 por un ejemplo pero si no es tendré que retornar algo ¿No? pues voy a retornar un null es decir te puedo retornar el nulo o te puedo devolver una cita correcta pero obviamente esto es una mierda no te voy a devolver siempre la tercera además si hay menos de 3 va a petar así que vamos a crear una variable que se llame random number y esto va a ser igual a abrimos paréntesis ¿Vale? y ponemos 0 que sería la primera posición de un listado punto punto quotes punto size ¿Vale? es decir entre 0 y el tamaño de esto el problema que si por ejemplo quotes tiene 5 citas y empiezan 0 sería 0 1 2 3 y 4 y esto me podría devolver 5 que podría producir un error así que siempre tengo que poner menos 1 y pon punto random aunque si lo quieres más limpio y lo entiendes bien podemos poner el índices punto random ¿Vale? esto lo deja a tu gusto ¿Vale? es lo mismo y el random number lo ponemos aquí esto pues ya no hace falta ¿Vale? así que nos lo podemos cargar y esta importación también es decir este caso de uso va a recuperar erróneamente porque no debería ser desde aquí pero bueno en la segunda parte un listado de quotes y si no es nulo ni vacío va a generar un número random entre el tamaño de esas quotes y va a retornar uno random si no va a retornar un nulo así que esto ya en nuestro view model y creamos una instancia de ese caso de uso que acabamos de crear ¿Vale? el get random quote use case que esto es igual a get random quote use case y ahora aquí si creamos otra variable llamada quote en singular que esto simplemente va a llamar a nuestro caso de uso ¿Vale? el view model se desentiende de todo lo que tiene que pasar simplemente llama a su caso de uso él genera su lógica de negocio y nos devuelve lo que necesitamos y simplemente decimos si quote es distinto de null ¿Vale? porque es nulable recuérdalo si es distinto de null pues a nuestro quote live data ¿Vale? le ponemos ese valor con un post value y metemos el quote esto me pasó exactamente igual en el ejemplo ¿Vale? que se me pone en rojo pero funciona perfectamente solo quiere joderme un poco así que ignóralo ahora sí vamos a ejecutar la aplicación por última vez fíjate como carga como carga y cuando recupero ¡pum! lo muestro obviamente solo tengo dos ¿Vale? entonces solo sale esos dos así que automáticamente siempre nos va a generar un número random entre el tamaño del listado que tenemos ¿Vale? y nunca nos va a crasear y hasta aquí la segunda parte de MVVM en esta segunda parte hemos aprendido un poquito de Clean Architecture Retrofit Corrutinas ¿Vale? y la aplicación empieza a coger ya su forma ¿Vale? ya empieza a ser algo bastante guay también te recuerdo que todo el código no solo lo vas a tener por escrito explicado en cursocodeline.com sino que vas a tener en Git el proyecto en ramas distintas dependiendo la parte del vídeo que estés viendo ¿Vale? así que da igual cuando veas estos vídeos porque siempre lo vas a tener por separado o todo junto también es muy muy importante que le dejas fab en el Git ¿Vale? solo tiene 3 estrellitas a día de hoy y necesito que le des mucho apoyo para poder continuar haciendo esto poco más que decirte suscríbete estate atento a mi Twitter ¿Vale? que lo tendrás en la descripción porque voy a empezar un directo una vez a la semana creando una aplicación así pero más compleja que sería la que tendrías que presentar por ejemplo para una entrevista de trabajo dale like y todas esas mierdas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!